¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Doppelganger Spider-Man. Como se puede ver en el sticker, esta figura es exclusiva de Los Ángeles Comic Con del 2021. Y además al lado trae un sticker redondito holográfico que dice Metallic. Básicamente nos indica que la figura tiene acabado metálico. Es la primera vez que veo un sticker de este tipo en figuras así con acabado metálico. Tengo entendido que este molde existe la versión con acabado normal. Aún sigue siendo exclusivo de Los Ángeles Comic Con, pero sin el acabado metálico. En lo que es el personaje impreso en la caja ya te das una idea de que sí, es la figura con este acabado. Por el lado del pop, la verdad que el molde está muy bueno. Lo podemos ver en esta pose de salto, se aprecian perfecto los seis brazos. Todo el traje en general, por lo menos lo que sea tono rojo y azul, se nota el acabado metálico. Después todo lo que sea tono blanco y negro se me hace que no. Yo por lo menos no lo noto. Ya sea la araña del pecho, el contorno de los ojos, los propios ojos en blanco, los dientes, el fondo de la boca negra. Pero bueno, se puede decir que es mínimo ya que en general lo que abunda acá es el rojo y el azul. Y eso sí, tiene acabado metálico. Todo lo que es el traje podemos ver que está lleno de relieve. Lo mismo con el blanco de los ojos, no es algo liso. La boca abierta, los dientes bien marcados. Eso sí, como habrán notado desde un principio, trae esta base incrustada en zona de la espalda que tiene toda la pinta de que un mínimo roce con algo, un golpecito mínimo y se quiebra. Pero bueno, fuera de eso la verdad que está muy bueno. Déjenme saber en los comentarios qué les parece esta figura a ustedes. Ahora sí, yo con esto me despido, un saludito para todos y hasta luego. ¡Gracias!